Buen día, ¿cómo andás? Sí, efectivamente, como todas las actividades que se hacen extramuro en la comunidad fuera del hospital, tratamos de acompañarlas y participar. Para nosotros son situaciones muy interesantes de sacar el hospital o abrir las puertas del hospital de otra forma. Así que justo hoy estuvo también visitándonos el decano y vicedecano de la Facultad de Ciencias Médicas, que también van a acompañar esta jornada. Así que bueno, a disposición de todo Granadero Baigorria, de la Municipalidad y de Natalia, que nos invitó en esta situación. Bueno, y lo aprovecho. ¿Y cómo está el hospital Abaperón de Baigorria? Hace poco que ha asumido un nuevo mandato aquí como director, que se ha encontrado en un momento difícil en el país de crisis, que siempre la salud va a la mano de lo económico. ¿Cómo estamos acá en el hospital, director? Sí, bueno, a nosotros nos tocó una etapa muy complicada, que es con este cambio a nivel nación y este cese del funcionamiento de la plataforma de la superintendencia del Servicio de Salud, con lo cual el hospital tenía un vínculo y gestionaba la autogestión, valga la redundancia, con lo que recuperábamos dinero por pacientes que se atienden con obra social. Eso dejó de funcionar, así que dejó de ingresar dinero que se generaba en el hospital. Y bueno, en ese contexto, empezar a gestionar lo que hay, obviamente el presupuesto provincial y acotarnos a eso y bueno, seguir funcionando de esa forma. Se están haciendo muy bien las cosas, reordenando, así que es un proceso difícil por ahí, pero bueno, obviamente vamos a salir adelante. Hay una apuesta que es el resonador, ¿no? Que creo que lo charlábamos cuando apenas usted había asumido. ¿Cómo está esa situación para ya ponerlo en funcionamiento? Sí, nosotros en el marco de la reorganización del hospital tenemos una remodelación integral del servicio de diagnóstico por imágenes. Esto obviamente viene desde ya hace más de un año que se ha gestionado a nivel nacional la llegada del resonador y unos equipos de cenografía también y de radiología digitales de última generación que se están haciendo las obras en la sala de diagnóstico por imágenes que es una remodelación integral para instalarlas y poner en funcionamiento en muy breve periodo de tiempo. El resonador es un equipo de última generación, un Philips de 1.5 Tesla es un equipamiento muy importante a nivel nacional, te diría, lleva a un proceso, se instaló, se estuvo calibrando y la gente de Philips estuvo trabajando hasta hace muy poquito para lograr un correcto funcionamiento. Es un equipo muy sofisticado y que tiene un largo periodo de calibración. Ya está funcionando al 100% y dentro de muy poquito eso se abre a toda la comunidad para prestar el servicio que corresponde. Esto va a traer una calidad de atención insuperable, doctor. Sí, sí, seguro. El resonador y obviamente, como te dije antes, va a estar abierto y va también a ser un insumo muy importante para lograr y reencaminar de nuevo esta autogestión del hospital. Nosotros nos tenemos que posicionar, ser competitivo a nivel tanto público como privado, digamos. Entonces, captar y prestar un servicio de excelencia a los usuarios. Como dijimos, vamos a tener también un mamógrafo de última generación y es muy importante, así que en breve periodo de tiempo lo vamos a tener abierto a la comunidad. El perfil de este nuevo mandato va por ahí a llornar las tecnologías a lo que es indispensable, indispensable la atención gratuita a la salud pública aquí en el Hospital Evacorón. Sí, sí, por supuesto. Favorecer esto que es las puertas abiertas de una salud pública, pero que sea competitiva también y que el hospital pueda ayornarse a los tiempos actuales, digamos. Tenemos que captar también pacientes que tienen a lo mejor obra social y que van a una clínica privada o a un sanatorio y que no tenemos que estar en desventaja para brindarle una atención de excelencia. Lo cual, hoy los profesionales están y, bueno, el equipamiento, como te dije, también está. Así que, bueno, nos vamos a ir reacomodando en ese escenario y también tratando de autogestionar como corresponde todo lo que es el ingreso de las obras sociales para que vuelva al hospital, para que se sigan haciendo obras y que podamos mejorar la atención. Gracias, director. Muy amable. No, gracias a vos. Gracias.